hola amigos el día de hoy les tengo mi colección de pestañas y bueno se las voy a estar mostrando y les voy a mostrar pues toda mi colección que la tengo en mi vanity que es en el segundo cajón y bueno pues las conservo en este cajón de este lado siempre las he tenido en este lado del vanity trato de tenerlas ordenadas pero pues a veces si cuando saco alguna pues ya no están tan ordenadas ahorita si considero que si tengo ya más pestañas y pues fue porque mi cuñada si me estuvo regalando muchísimas que ahorita pues les voy a mostrar cuáles fueron y bueno voy a comenzar primero con estas de acá que tengo estos tres paquetitos que son de google lashes y bueno estas primeras no son nuevas creo que no si las he usado una vez creo que sí aquí se alcanza a ver que ya las usé y bueno estas son en el estilo D16 y son las Stray Me y fíjense que estas de google lashes me han gustado mucho porque la varita la tirita más bien es delgadita y pues me gusta como se ven estas me gustaron según yo que por naturales pero si están grandes vean y bueno es un modelo muy padre me gustó bastante y pues son muy económicas aquí todavía la conservo con el precio las siguientes son estas que son un poquito más naturales que son las de 08 que estas si las tengo un poquito ya como más usadas y es que cuando uno coloca rímel a la pestaña pues ya se hacen muy feas necesito como que lavarlas si es que no se me echan a perder y este es un estilo muy natural este se los recomiendo nada más que como que he notado que este estilo D8 cambia o sea no vienen exactamente iguales entonces tienen que poner mucha atención pues cuál les gusta más estas son el estilo D06 que es más natural también estas si se dan cuenta son un poquito más enchinaditas están más más enchinadas en la parte pues de acá obviamente y me gusta porque están como bien tupiditas y tienen el efecto así como cruzadito y si me gusta mucho y pues las conservo en su empaque pues para tenerlas más cuidadas de la marca de G Lash con Luis Torres conservo estas que son las Zule tenía otras pero ya estaban muy maltratadas así que solo me quedé con estas de esta colección de Luis Torres que fue el volumen 2 porque ya había sacado unas con esta misma marca he comprado como 3 creo que no no recuerdo cuáles son los modelos que he comprado pero la verdad me ha encantado están muy padres la tira es muy delgadita son muy cómodas no se sienten nada pesadas este es un estilo pues más dramático estas si las tengo ya muy usaditas se pueden dar cuenta que la tengo ya usada pero están súper suavecitas las cerdas estas si tienen un costo más elevado cuestan alrededor de 250 pesos entonces si pues es un costo más elevado pero el empaque está súper bonito miren la cajita tiene aquí estos diseños súper bonitos aquí dice volumen 2 en la parte de acá arriba dice bueno las redes sociales de Luis Torres y también de la marca G Lash y bueno en la parte de acá atrás igualmente viene un código de barras el logo de pues Luis Torres y bueno pues si el empaque está súper bonito es de un empaque de cartón de muy buena calidad así que pues yo si considero que vale la pena el precio están muy muy bonitas y si se las recomiendo estas pestañas de aquí yo se las estuve comprando a una chica que fue pues un emprendimiento ella pues las estuvo haciendo el diseño y todo y este es el estilo divina solamente que están demasiado dramáticas y pues estas sí siento que así me quedan demasiado grandes pero están bonitas o sea me gustan porque están como despeinaditas y bueno las pestañas se llaman Yami Led bueno la línea y bueno pues estas sí solamente las usé para probarlas ya no las he utilizado pero estas sí es como que para maquillajes más dramáticos como no sé algo más dramático para salir yo no las usaría porque si están muy muy grandes y bueno de este lado pues tengo una caja de esponjitas pero pues bueno este video se enfoca en las pestañas voy a pasar con las que tengo de este lado estas de aquí me las estuvieron obsequiando y estas me parece que tienen una página este es el usuario en Instagram y pueden comprarlas por si les gustan es el estilo moned son 3D es libre de crueldad animal aquí dice que son 20 diseños exclusivos hecho a mano 100% mink son ligeras y reusables hasta 20 veces con el cuidado correcto hecho en México y si están muy lindas vean es más estupidita siento que es un poquito el estilo más estupidito me gusta mucho el empaque y vean aquí como dice la frase el dinero no compro la felicidad pero si unas pestañas divinas está muy lindo el empaque y me agrada que traiga este listoncito para sacar pues esta cosita el plástico por si las quieres sacar bueno más bien la primera vez que llegan a estar un poquito más pegadas me gustan porque son pequeñitas o sea no están tan grandes y últimamente soy como más de ese estilo que no estén tan dramáticas y la calidad está súper buena se sienten súper suavecitas y pues bueno sí me gustaron mucho y ya les he dado algo de uso la misma chica que me estuvo regalando esas pestañas que les mostré también me regaló estas de aquí que las tengo al revés son estas que me parece que venden en la tienda donde ella trabaja no sé cuál sea la marca no sé si sea esta de acá de arriba y bueno creo que el estilo es este M96 Miami y pues son cuatro mink y me gustan porque están bien despeinaditas vean están muy lindas estas de aquí tienen un empaque así como de acrílico déjenme lo saco para que lo alcancen a ver bien y así es como viene el empaque es de acrílico y pues ya se desliza hacia un lado para sacar el producto sacar las pestañas y pues vean están despeinaditas y me gustan bastante solamente que mi error fue que la primera vez que las utilicé me cayó pegamento en la pestaña en este lado se alcanza a ver en este pedacito que se quedó no está despeinada igual que esta de acá entonces la estuve así como tratando de separar que se vea más igual y es un modelo bien lindo y me encantaron por ese estilo así como despeinadito me están gustando mucho este estilo de pestañas pero pues sí aún así las sigo utilizando me gustan bastante no sé dónde más las puedan conseguir esta chica me las regaló desde Estados Unidos así que pues bueno les muestro aquí el empaque de las pestañas por si gustan conseguirlo la verdad no tengo idea dónde más las puedan conseguir pero sí son unas pestañas que me gustaron bastante bueno las voy a hacer hacia un lado y voy a seguir con estas tres que son de la marca de Amourus que tengo estas en el estilo 3 de 18 es un estilo muy lindo que empiezan así de cortitas y terminan así como en largas se ven muy bonitas y vean están súper económicas me gusta también porque se sienten ligeras no pesan para nada y pues recortando los extremos ya se sienten bastante cómodas a todas las pestañas trato de recortarles así lo que les sobra algunas no es necesario de la parte de acá de adentro del ojo pero hay algunas que sí tienen los piquitos como muy largos y esos pues molestan al ojo y si es necesario recortarlos tengo estas de acá que las tengo también al revés que son en el estilo 3 de 23 es un estilo más pequeñito que también me gusta mucho utilizar así como más pequeñitas pues para del diario es así como también cruzaditas y la verdad también me gustan mucho estas de acá son las 3 de 0 2 estas están más larguitas pero también al ser así como que los piquitos más larguitos se ven un efecto muy padre en el ojo estas también las llego a utilizar así como más para del diario un maquillaje más sencillo y bueno de la marca de amor son las únicas que tengo por aquí paso a unas pestañas que también estuvo emprendiendo una amiga que es de Guadalajara y aquí tiene su nombre Yasmina Costa estas en el son en el estilo beauty nada más que en el empaque donde venían es donde traía el nombre aquí en la pestaña no lo trae pero vean aquí está el empaque súper bonito son 100% hechas a mano y aquí están las redes sociales por si gustan seguirla son mink y están súper bonitas vean el estilo qué bonito está es más naturalito tiene aquí su cordoncito para jalar pues lo que son las pestañas para sacarlas y vean qué hermosas están ahorita sí ya están bien usadas sí se ven ya algo usaditas pero están despeinadas ese estilo que les digo que me gustan mucho ya tengo como cinco meses con ellas así que se ha dado bastante uso y sí tengo que comprar otras o más estilos porque sí están bien lindas me encantaron y sí están súper bonitas están de muy buena calidad y el empaque me encantó y además venía con un regalito venían con estas pinzitas para colocar las pestañas y con este spoolie para peinarlas es un detalle súper súper bonito y bueno pues esas son todas las pestañas que tengo en este lado que como les digo trato de tenerlo ordenadito y bueno voy a pasar a estas de acá que son de la marca de pink up que son las más recientes que he comprado estas me costaron 100 pesos a las pestañas de mi amiga que compré con ella la verdad no recuerdo el costo se los dejo por aquí y bueno estas de aquí me costaron 100 pesos pero las pueden conseguir más económicas traían aquí una cosita que es para colgarlas por si las quieres vender y este de aquí es el estilo Merida que me encanta este estilo sí lo tengo que comprar otra vez porque da un efecto tan lindo así en que este empiece de pequeñita larga se ve bien padre el ojo y con cualquier maquillaje ya sea uno más dramático uno más sencillo y bueno estas de aquí son 3D son libre de crueldad animal es una marca libre de crueldad animal aquí dice como las utilices modo de aplicación y me gusta mucho también que trae un listoncito que últimamente las marcas es lo que traen este listoncito para jalar pues el empaque y saques la pestaña es un estilo muy muy lindo y pues la colección los nombres de la colección son princesas así que me gustaron bastante y bueno estas son las primeras estas de acá son el estilo Ana que son un poquito más dramáticas se puede decir están más larguitas están más separadas y bueno si trato de tenerlas limpias en la varita o a veces nada más las llego a colocar y cuando las utilizo otra vez es cuando les quito todo el pegamento este estilo está muy bonito también este se llama jazmín que es mi favorito como para utilizarlo en maquillajes más coloridos o que utilizo más un poquito más de sombras que son las pestañas que he estado utilizando últimamente en mis maquillajes están muy lindas también y me gusta porque es muy el empaque de la marca de pink up así de pink up todo rosita solamente tengo tres de esa colección que sacaron estas de aquí son las que me estuvo regalando mi cuñada estas no las he utilizado son de la marca LAColors y bueno son un estilo también lindo no lo he utilizado la verdad no sé cómo se me vean pero si están un poquito larguitas así que pues las voy a las voy a usar para ver qué tal la calidad porque no recuerdo si ya he utilizado de esta marca y estas otras de aquí son las que también me estuvo regalando que son como siete pares no sé cuántos sean la verdad y bueno estas son en este nombre tienen el nombre cada una con su cajita y son un poquito más dramáticas creo que estas son las que ya he utilizado de todas vienen con el empaque así en plástico se las voy a mostrar aquí para que las vean y traen así también para protegerlas en esta parte le quitas el plástico y ya sale la pestaña creo que si estas son las que ya he utilizado la calidad me gusta nada más que si la varita si la siento un poquito más gruesa y ya estoy acostumbrada a utilizar como pestañas un poquito más naturales y estas si están más dramáticas pero están muy bonitas se las quiero acercar para que vean la calidad que está bonita es que últimamente ya todas las pestañas que sacan ya se ven de una calidad mejor la marca la verdad no tengo idea cual sea pero aquí dicen que son libre de crueldad animal son reutilizables y pues sí es lo que entiendo porque está en inglés estas otras de aquí las tengo al revés creo que estas también ya las utilicé que son en este modelo show show off así es como vienen así está el efecto como entre larguito y cortito se ven muy bonitas la verdad si estas ya las utilicé lo que es las primeras y estas ya las he utilizado para maquillajes que he subido tan bonitas también me gustan como se ven en los ojos y estas si quedan como que más naturalitas no tanto pero si están el estilo un poquito más natural estas no las he utilizado que como se pueden dar cuenta si son un estilo más dramático y casi nunca las recorto porque siempre pues mido la pestaña y luego ya veo si me queda bien o no y casi siempre me quedan bien no es necesario recortar acá los extremos pero vean también el estilo es muy bonito aquí si lo alcanzan a ver un poquito mejor estas otras también están muy dramáticas es que antes yo utilizaba muchas pestañas utilizaban estos estilos bien dramáticos pero ahorita no sé como que ya está de moda un poquito más lo natural pero como les había mencionado como para maquillajes un poquito más dramáticos o así para fotos están bonitos los diseños esta de aquí viene un poquito más tupidita es así como que comienza un poquito de cortita y termina más larga y está un poquito más enchinada está bonito el estilo se ve lindo estas de acá son las últimas y creo que había dos modelos que estaban eran los mismos creo que sí no me acuerdo entonces por aquí vieron y bueno este también están muy lindas es así como que el mismo estilo que empieza de pequeño a largo están muy bonitas y bueno pues estas son todas las pestañas que me estuvo regalando mi cuñada la parte última tengo estas de la marca de Google lashes que son así en un estilo venían diferentes pero solamente me queda estas que son más dramáticas miren son las fluffy mink estas están más despeinaditas y son las F4 es el modelo y vean están súper lindas ese efecto así como despeinado se ve bien padre para un maquillaje bien dramático y están bien suavecitas y estas no me acuerdo cuánto me estuvieron costando si 100 pesos o algo pero están económicas y pues vienen tres estilos diferentes otras pestañas de la marca Google lashes que son las triple encanto de este también he comprado varios modelos pero ahorita ya 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 más tengo estas son las T4 y vean yo según las compré que por naturales pero no no están naturales pero están bien lindas es como algo diferente están así cruzaditas así también como algo despeinadas y se ven muy bonitas también puestas y pues es el único que me queda estas de aquí si son iguales los tres modelos de esta colección de triple encanto también están muy lindas y el costo la verdad tampoco lo recuerdo pero no es nada son muy económicas también y pues la calidad muy buena la verdad por último tengo estas de la marca de shiglam que fueron mis primeras pestañas que estuve comprando en la página y fíjense que las voy a poner así acostaditos porque no se alcanzan a ver muy bien bueno mejor las saco déjenme las saco yo las vi en la página y se me hicieron como naturales vean aquí como la tengo ya toda mal pegada es que la tengo al revés y las voy viendo y cuán sorpresa están bien dramáticas están bien largas y lo que no me gustó o más bien que no me fijé es que todos los modelos son ocho creo si son ocho son exactamente iguales entonces al ser como que más dramáticas no me llama la atención y las demás son nuevas y pensé en venderlas pero no pues dije bueno para los maquillajes como del día de muertos de Halloween así como algo más dramático pues me han servido porque si tengo ya como un año o dos con ellas y pues bueno estas son las últimas pestañas también se sienten de buena calidad porque me estuvieron costando como 80 pesos el paquete y ahorita pues si ya no he probado de la marca de Shiglam he visto que son buenas pero pues si ya no he comprado y pues bueno amigos esta ha sido toda mi colección de pestañas pues ya no he comprado últimamente porque pues si mi cuñada me mandó me estuvo mandando estas de aquí que si fueron muchos estilos la verdad y pues digo no pues es que solamente antes tenía como dos pares o un par y ahorita si ya tengo pues varias así que pues no voy a estar comprando ahorita sacaron beauty creation unas nuevas pero creo que aquí donde yo vivo no no tienen entonces no les han llegado o no he ido a ver la verdad pero no sé si comprarlas porque si considero que si ya tengo alguna buena cantidad que yo he tienen muchachas así en varios cajones pestañas y repleto o sea llenísimo pero pues ahorita estoy contenta con mi mini colección para algunas va a ser muchas pestañas para otras va a ser como que una cantidad bien ustedes déjenme en los comentarios si tienen muchas pestañas si les gustan más naturales más dramáticas o lo que me quieran decir espero que les haya gustado este video recuerden que mis colecciones cuando les muestro mis colecciones de labiales de paletas es para que ustedes vean lo que tengo y pues también para que pues si les gustan algunas pues para que las adquieran y pues hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado y si es así regálme un me gusta no olviden dejar un comentario diciéndome lo que ustedes quieran y bueno ya un 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 Gracias.